Iniciamos esta entrega con tres de siete hombres que fueron muertos a tiros por agentes policiales que según la institución habrían asaltado a varias mujeres que salieron de un centro de diversión en un hecho ocurrido la madrugada de este domingo en el sector María Auxiliadora y en cuyo hecho resultó herido un raso policial. Las víctimas son Wellington, Félix Genao, Eduardo Matos y Rafael Hernández, este último supuestamente raso policial a quienes se les habría ocupado tres armas de fuego y una motocicleta. Sin embargo, familiares de estos niegan que fueran delincuentes. No hay ningún delincuente, mi hijo nunca ni un cuchillo para matar a una gente, nunca, ni para picar carne. Él mató a un inocente, ese mal comio. En tanto que el alistado herido en el tiroteo registrado en la calle Samaná, esquina María Nazaret del referido sector es el raso Julio César Montero, Montero, otros cuatro lograron escapar.